qué tal amigos aquí vamos a echar un bt de 5 misión aleatoria que se llama sin dardos sin tachuelas bueno prohibidos todas las torres que echen dardos y tachuelas con lo cual nos quedan muy poquitas o poquitas que usar no pueden usarse un montón de ellas porque usan este tipo de armas bueno el ninja ya sabemos que usa un suriken de esos se llaman suriken o algo así y luego el francotirador pues dispara balas dispara balas, el cañón dispara bombas el del pegamento dispara pegamento el del hielo dispara hielo el boomerang dispara un boomerang un boomerang si si como los australianos esos que tiras y vuelve el mortero dispara morteros no se si llaman así morteros bomba bomba morteros a ver que más que más que más no sé si estarán activas las aldeas y los platanales me imagino que el mago estará también activo porque el mago es una dispara cosas de magia luego llega un momento en el que dispara fuego también y que dispara otras historias pero yo creo que dardos pues como que no el boom chipper tampoco dispara de eso lo único que hace es succionar con lo cual me imagino que también estar activo bueno cogemos un pegamentero y a ver que tiene que ponerse para que tiene pegamento corrosivo que eso corroe todo corroe vamos y ahora le ponemos para que el pegamento corrosivo sea permanente para que esté un buen rato allí no se lo despeguen los globos de encima bueno ronda 15 me parece que tenemos que pasarlo hasta la ronda 65 porque creo que es medio dificultad media pues nada oye genial otro francotirador bueno si nos deja acordaos que aquí a pillar algo dios mío te las ves y te las deseas porque además le tenemos puesto el auto arranque tiro doble tiro doble le vamos a poner tiro doble al ninja pues tiro doble y ahora un boomerang cuando nos deje también poner el boomerang y le vamos a poner boomerang bionico o rebota espada o algo así se llama la mejora del otro lado rebota espada rebota espada le vamos a poner el bionico Bueno, tenemos que empezar a prepararnos ya, exacto, para los ceppelines que nos van a venir dentro de nada y no nos vamos a enterar. Ah, mira, primero preparamos para globos, vale, vale, pues vale, primero para globos, pero que no se te olvide, minicón, ah, vale, vamos a poner uno de los amarillos aquí, porque es que van a venir nuestros amiguitos ceppelines. Que el otro día me enteré de que los ceppelines y los dirigibles no eran lo mismo. Sí, viendo la serie esta que dan en Mega, en el nuevo canal de Antena 3, la serie que se llama La Casa de Empeños, donde aparece Henry Harris, con su padre, el viejo, y su hijo, el viejo, el viejo, 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 bueno, pues decía la diferencia que había entre un ceppelin y un dirigible. Por lo visto el ceppelin tiene estructura dentro, estructura mecálica o de madera o tal, para dar la forma al globo. Y sin embargo el dirigible es como un globo, como un globo, pero con la forma pues eso de, que tiene de, como una pelota de rock. que no tiene estructura, pero no tiene estructura por dentro. Entonces, bueno, y que en un principio se creía que todo el tema de la, de aviación iba a venir por, por ceppelines. que no se apostaba para nada por los aviones, claro, hasta que pasó la catástrofe con el Hindenbrug, Hindenbrug, bueno, el, el ceppelin ese que se encendió. Porque claro, al principio no iban rellenos de helio, iban rellenos de hidrógeno. Y el hidrógeno pues es inflamable. Y claro, pues hecho a arder que no veáis. Hindenbrug, Hindenbrug. No. Ya sabéis, un accidente muy gordo que veo con, con un, con un ceppelin. Y entonces, bueno, pues eso dio al traste con, con la industria de los ceppelines. Bueno, pues ahí veis. Ah, mirad, las aldeas están activas. Ah, fíjate, no entiendo por qué los Blum Chipper no están activos. ¿Por qué? Los Blum Chipper no disparan nada. Me parece muy mal. Bueno, ¿qué le vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a comprar aquí la mejora esta del, del cañón, la mejora de los globos. Y bueno, la verdad que ya lo tenemos esto bastante aparente. ¿Eh? Ya estamos en la ronda 57. O sea, como cual, bueno, pues, ya os digo, que está bastante aparente. Bueno, chicos, eh, quiero mandaros de todas formas un cordial saludo a todos los suscriptores desde aquí, ¿vale? Otra cosa es que luego alguno así de vez en cuando me diga, oye, salúdame en un vídeo y tal. Y otra cosa, bueno, pues, que os envía un saludo a todos genérico, ¿eh? Y ya os digo que vamos creciendo poco a poco, demasiado poco a poco. A mí me gustaría que fuese esto un poquito más rápido, pero comprendo también, oye, que, pues, que hay gente que lleva mucho más tiempo en esto, que, que tiene muchas más visitas. Y, entonces, bueno, pues, lógicamente, YouTube hace que aparezca mucho más y, bueno, pues, que te tape. De todas formas, para mí que YouTube lo hace mal, o sea, tenía que dar una oportunidad a todos, ¿vale? YouTube, cuando aparece una lista de vídeos de otros y tal, no tendría que permitir que salgan 20 vídeos del mismo. Tendría que salir uno, quizá el que más visualizaciones tuviese, y lo que tenía que hacer era, pues, que saliese un canal de cada uno, o sea, con lo cual, bueno, pues, saldrían un montón y daría oportunidad a que todo el mundo más o menos saliese. Bueno, pero lo tienen de esta otra forma, ¿y qué le vamos a hacer? La vida es dura. Así que, nada, pues, habrá que pelearlo durante más tiempo. Bueno, chicos, ronda 65. Esto se acabó. Visto para sentencia. Ha sido un placer estar con vosotros. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.